Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video de Farándula Perú y más Comencemos con las novedades del día de hoy Daniel Urresti dice que Keiko sabe mucho de corrupción y que no daría indulto a su padre El candidato a la presidencia por Podemos Perú, Daniel Urresti lanzó duros cuestionamientos a sus contrincantes durante un debate organizado por Idea Internacional y el diario El Comercio Sobre la postulante de Fuerza Popular Keiko Fujimori dijo que conoce mucho de corrupción en referencia a las investigaciones que afronta por presunto lavado de activos y señaló que no le otorgaría un indulto a su padre el expresidente Alberto Fujimori de llegar a la jefatura del estado Alejandro Toledo va a terminar en la diroes como Alberto Fujimori a quien no le daré el indulto Ahora la señora Keiko Fujimori sabe mucho de corrupción que sepa de anticorrupción no me consta arremetió Daniel Urresti Acto seguido atacó al candidato de victoria nacional George Forsythe a quien criticó por ser muy joven para saber que corrupción también es darle trabajo a tu pata que no reúne las condiciones o una familia completa Ataca a Lescano y Mendoza En otro momento del debate Daniel Urresti también criticó a los candidatos de Acción Popular Johnny Lescano y de Juntos por el Perú Verónica Mendoza Respecto del primero dijo No he dejado de admirarme por la falta de conocimiento del candidato Lescano sobre economía Pensé que el que menos conocimiento de economía tenía iba a ser el candidato Forsythe Pero veo que están empatados Tienen conceptos totalmente erróneos sobre lo que es reactiva Perú Yo no les voy a decir Tienen urgente que hablar con sus asesores Por otro lado han tenido mucho temor los candidatos de decir cuál es la ideología en cuanto a economía No he escuchado a los dos de izquierda decir su ideología de izquierda Seguramente van a querer que el gobierno vuelva a manejar todo Agregó en referencia a Verónica Mendoza y a Johnny Lescano Daniel Urresti fue combinado más de una vez por la organización del evento a dejar de reírse durante las intervenciones de los demás participantes y a mantener un debate alturado Gracias por ver el video No olviden de suscribirse y activar la campanita para más novedades Nos vemos en un próximo video Bye bye